Un impresionante accidente ocurrió esta mañana en la ruta E36 a la altura de barrio Nuestro Hogar 3. Un automóvil Renault 12 que intentó ingresar a ese barrio fue arrollado por un camión Fiat con acoplado que venía en sentido contrario, es decir, hacia Córdoba. El vehículo menor fue arrastrado por unos 100 metros. Su conductor, José Luis Videla, de 38 años, padre de 4 hijos y vecino de Nuestro Hogar 3, falleció en forma instantánea. Con familia. Con familia, se venía a dejar a su niño de la escuela. ¿Qué pasa habitualmente en esta ruta? Y habitualmente no se respeta ni moto, ni bicicleta, nada ya últimamente. ¿El ingreso al barrio es peligroso? Bastante, y no es la primera muerte, ya es la tercera o cuarta muerte ya que ha habido. Sí, los demás por eso no funcionan, están ahí y no funcionan. Eso tendría que hacer la baja de la entrada de Hogar 3, pero nunca funcionan los semáforos. Ese es el problema que hay acá. Los que están en la rotonda. Claro, porque ellos no pueden bajar porque vienen los camiones, los colectivos, siempre pasan fuerte y nunca pueden bajar por ahí. ¿Y la mayoría de la gente intenta bajar por aquí, por la otra extremo? Sí, hay varios lugares que intentan bajar. Cuando lo dejan pasar los camiones, los colectivos, que vienen fuerte, ahí buscan de bajar por acá. ¿Nunca? ¿Nunca funcionaron los semáforos? No. ¿Cuándo están? Uh, ahora tres, cuatro meses que en un puesto, o más tiempo, pero nunca funcionan. ¿Este tipo de accidentes ocurren siempre? Sí, sí, acá sí. ¿Te conocía a la persona accidenta? Sí, del barrio. ¿La persona joven? Sí. ¿Con familia? Sí, creo que van a ir a dejar a los chicos de la escuela. ¿Qué pasa?